5, 4, 3 Amigos de San Andrés, les habla Juan Lozano, desde Bogotá. Quisiera estar con ustedes en esa tierra hermosa, con esa gente maravillosa de nuestras islas. San Andrés, Providencia, Santa Catalina, son un orgullo nacional. Y no lo digo como presidente del partido de la U o como senador, lo digo como colombiano. Y por eso, todos, donde quiera que nos encontremos, tenemos que hacer lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, para que las islas sean una tacita de plata, para que estén bien, para que su gente esté bien, para que su gente pueda recibir apoyo del Estado, para que su gente pueda disfrutar de las garantías del Estado, pueda tener oportunidades, pueda vivir feliz. Pero también necesitamos que el sistema de gobierno y de representación política en el archipiélago pueda interpretarlos a todos adecuadamente, guiarse con rectitud, con virtud, con transparencia. El partido de la U no tiene candidatos en San Andrés y Providencia. El partido de la U no presentó candidatos oficiales, amigos muy queridos, como, por ejemplo, nuestra diputada María. María ha tomado unas decisiones políticas. Acompaña a Audrey Guerrero a la gobernación de San Andrés. Auri Guerrero, una persona a la que hemos conocido como una persona de bien, como una educadora comprometida. María, nuestra diputada, está en todo su derecho de tomar esa decisión. Y nos ha explicado que la tomó porque quiere la isla, porque está comprometida con la isla. Aquí nosotros le dijimos, adelante, adelante con esa decisión. Sabemos que hay personas que dentro del espacio democrático pueden tomar otras determinaciones. Pero María nos ha explicado por qué adoptó ese camino. Hoy, desde aquí, les digo, escuchen a María, oigan a María. Y al momento de decidir, el próximo domingo pongan su corazón en el tarjetón para poder votar con rectitud, para poder votar con toda la decisión que permita construir para San Andrés, para Providencia, para el archipiélago, para todos los isleños, sus mejores condiciones de vida, sus mejores condiciones de progreso. A la hora de votar, que sea sólo su conciencia, pensando en el bienestar de la isla, la que oriente esa determinación. Escuchen voces buenas, piensen en lo noble que debe ser el manejo de la política y concurran quienes pueden hacerlo a votar el próximo 30 de octubre en San Andrés por personas buenas, rectas, honradas, dispuestas a servirle a sus conciudadanos, al archipiélago y a Colombia.